Aquí pueden apreciar amigos talientes, uno de los vehículos involucrados en el accidente aquí en la Cuesta López venía lleno de madera, según indica el chofer o uno de los acompañantes, más bien de, o dueño de la madera, según nos informa no pudo esquivar al bus de Luis Mora